Un nuevo hábito. Estudios demuestran que se requiere de 21 días para desarrollar un hábito. Quiero animarte a que juntos tengamos 21 días de lectura de la Palabra de Dios. Cada día contiene una porción de la Biblia, una pequeña reflexión y una acción para que la pongas en práctica durante el día. Es muy importante llevar a la práctica lo que leeremos cada día. Al finalizar estos 21 días, no solamente habrás desarrollado un buen hábito, sino que también tu vida será transformada a medida que avances. ¿Estás listo? Un nuevo hábito. ¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Muy buenos días. Estamos en el día número 13 y ya nos falta menos para terminar esta serie de 21 días para formar un nuevo hábito. Y te agradezco si es que hasta este momento me has seguido en todas y cada una de estas pequeñas reflexiones matutinas. Vamos a empezar en esta mañana con tres citas bíblicas. Se encuentra la primera en Santiago 2.8, Lucas 6.37 y Santiago 2.13. Y dice la primera, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Y en Lucas 6.37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y en Santiago 2.13 nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiero preguntarte en esta mañana qué significa para ti perdonar. ¿Sabes? Para mí significa amar y perdonar como Jesús lo hace. Perdonar a quienes amamos, pues es fácil. Sin embargo, perdonar a aquellos que nos han causado mucho dolor, ciertamente es difícil. ¿A quién te cuesta perdonar? Muchos de nosotros somos capaces de pasar mucho tiempo con falta de perdón en nuestros corazones. Podemos dejar pasar años y permitimos que el odio y rencor nos alcancen. Es necesario, mi querido y hermano amigo, perdonar. ¿Sabías que para Dios perdonar tus pecados debes perdonar tú también a los demás? Déjalo orgullo. Acércate a esa persona y decide amar. En esta mañana, antes de que salgas a tu hogar, si es que estás trabajando o que sí vas a trabajar o tal vez vayas a la escuela o cualquier otra actividad que vayas a hacer en esta mañana, quiero pedirte que perdones a quienes tú sabes que debes perdonar. Y también que pidas perdón a quien tú sabes que le debes de pedir perdón. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana.